El 25 de mayo vamos a estar en Corrientes Capital, provincia argentina, buscando y logrando la masa crítica de la tribu, encontrando la tribu de origen, esa tribu en la cual uno siente que está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en coherencia con nuestro pensar, sentir y hacer, generando una nueva civilización, haciendo de esta realidad la realidad que siempre soñamos, que siempre pudo ser y que está presente y latiendo en nuestro corazón para salir.